Cuba Información Luis Emil Sanabria es miembro del Consejo Nacional de Paz de Colombia, un órgano que da voz a la sociedad civil, a los movimientos sociales, en el marco de las conversaciones de paz entre el Gobierno de Bogotá y el ELN, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, conversaciones que se desarrollan en La Habana. Además, Luis Emil Sanabria es presidente colegiado de Redepaz, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra de Colombia. Invitado por la asociación, Jorge Adolfo Freiter Romero, entidad colaboradora de Cuba Información. Luis Emil Sanabria está en una gira de conferencias sobre la situación en Colombia y visita nuestro estudio. Luis Emil, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, José, y muy agradecido a la asociación, Jorge Freiter, y también a todos los colombianos y colombianas que están en el exilio en Europa, en el País Vasco. Luis Emil, me gustaría que empezáramos esta entrevista haciendo un pequeño diagnóstico de situación, una pequeña fotografía. ¿Cómo van estas conversaciones entre el ELN y el Ejecutivo de Bogotá? Bueno, las conversaciones con el ELN han sido siempre, tradicionalmente, unas conversaciones difíciles, en la medida en que no se han dado las condiciones necesarias para que esta organización insurgente se mantenga y avance en una mesa de conversaciones. Digamos, han sido tradicionalmente complicadas, pero de unos años para acá, desde el gobierno Santos, cuando se hicieron conversaciones exploratorias y se instaló la mesa de conversaciones, estas venían llevándose, digamos, de alguna forma, por buen camino. Bueno, se pactó una agenda de conversaciones muy importante, importante en la medida en que tanto los delegados del gobierno, del Estado colombiano y de la guerrilla de la FARC habían logrado pactarla, pero también porque al interior de esta agenda estaba atravesada por un componente que para la sociedad siempre ha sido muy importante, el tema de la participación ciudadana, participación para la construcción de la paz, con las dificultades, por supuesto, de no haber pactado un cese al fuego bilateral definitivo en el tiempo que excluyera prácticas como el secuestro, el asesinato de líderes sociales, los atentados contra la infraestructura o la judicialización del movimiento social y político en Colombia. A pesar de esas dificultades, se mantuvieron conversaciones. Con el nuevo gobierno, recordémonos que en Colombia hubo elecciones este año, se cambió de presidente, entró un presidente que representa de alguna forma los intereses de los sectores políticos que no están muy interesados en la paz, en la paz con justicia social, con equidad, digamos, su concepto de paz está más ligado a la pacificación del país que a la construcción y transformación de realidades que son adversas y que han generado esta violencia política. Ese grupo político, ese nuevo presidente, encabezado por el señor Iván Duque, pues ha dilatado la instalación de la mesa. La mesa está hoy, fue trasladada por petición del gobierno ecuatoriano a Cuba, fue trasladada de Ecuador, la acogió nuevamente Cuba, muy afortunados. Nosotros agradecemos profundamente al gobierno y al pueblo cubano por este acompañamiento, por esta decisión profunda de acompañar la paz en Colombia. Instalada en Cuba, el gobierno de Iván Duque puso otras condiciones que no estaban previamente pactadas. Dentro de esas, por supuesto que no estamos cuestionando la legitimidad de las exigencias. El tema, por ejemplo, del secuestro, que el ELN deje de secuestrar o de retener políticamente como es el nombre que le coloca el ELN y que devuelva a los secuestrados, a las personas que tienen su poder, para luego sentarse a la mesa. El ELN hizo un tránsito, dejó en libertad 10 personas, militares y policías y algunos civiles. A pesar de esa manifestación de buena voluntad, el gobierno nacional no se ha sentado a la mesa de conversaciones, pone otras exigencias dentro de esas, que algo así como que el ELN empiece a acampamentarse ya, a ubicarse en algunas zonas. Y en fin, la mayor dificultad es que no se conversa en la mesa. Es decir, que se están utilizando caminos no institucionales que no están establecidos en el canal formal de conversaciones y esto ha limitado que la mesa se instale. Nuestro temor más profundo es que el gobierno nacional esté dilatando la instalación de la mesa y que con esa dilación de esa mesa luego se dé al traste con las conversaciones. Es decir, que no decida realmente nombrar una comisión de diálogo para restablecer oficialmente esas conversaciones. Leemos en la prensa alternativa en este marco, desde luego no en la prensa corporativa, una situación dura en determinadas zonas del país de Colombia, el asesinato de numerosos líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, algo que desde luego no podemos leer en los grandes medios de comunicación, ni siquiera en los colombianos ni en los internacionales, que se empeñan en hablarnos sobre todo de la situación de Venezuela en el marco de América Latina. ¿Qué análisis haces de esta situación y qué puede tener que ver esta situación también con el marco de las conversaciones de paz? Bueno, habíamos identificado a las organizaciones sociales, políticas, las organizaciones que trabajamos por la paz, defensores y defensoras de derechos humanos, que los meses seguidos a la firma del acuerdo de paz iban a ser meses muy difíciles en su implementación y que posiblemente, como ha ocurrido en muchos procesos de paz, el pico de violencia se elevara. Estamos hablando de las conversaciones de paz ahora, de la FARC. De la FARC, claro. El gobierno colombiano y la FARC firman un acuerdo en Cartagena, luego ese acuerdo por la equivocación del Estado colombiano, así creemos nosotros, de haber convocado un plebiscito en donde no se tenían las garantías suficientes. Se pierde esa consulta al pueblo colombiano. Los que estaban a favor del no, que hoy están en el gobierno, ganan por un pequeño margen, pero al fin y al cabo ganan esas elecciones. Luego se hace otro acuerdo, digamos así, se modifica de algunas partes, se pasa vía Congreso de la República y se firma un nuevo acuerdo ya en Colombia. en el Teatro Colón. A partir de ahí, de noviembre hasta nuestros días, es decir, dos años después, hay, a casi dos años, hay aproximadamente 420 líderes y lideresas asesinadas. Y líderes y lideresas de sectores sociales, defensores de derechos humanos, constructores y constructoras de paz, líderes políticos, todos de la izquierda, de la paz, de la socialdemocracia, liberales, gente que de alguna forma ha cuestionado acciones violentas, gente comprometida con la implementación en el territorio del acuerdo de paz, en lo referente, por ejemplo, a la restitución de tierras, a la superación de los cultivos de uso ilícito, al tema del narcotráfico, ligados a la exigencia constante de una reforma rural integral en Colombia, ligados a las exigencias de mayor participación ciudadana, mayor democracia, al tema de los derechos humanos, al tema medioambiental, que son organizaciones que defienden el medioambiente, los ríos, el agua, los páramos, y que están siendo asesinados también, por efectos de que los intereses de las empresas dedicadas a los embalses hidroeléctricos, no les interesa que se les oponga, o a la minería extractiva de cielo abierto, en referencia fundamentalmente con el oro. Estos son los grupos poblacionales más afectados, colectivos, organizaciones, y sus líderes y lideresas. De esos van más de 400, 420 aproximadamente, con unos que fueron asesinados esta semana, mientras yo viajaba de Colombia hacia acá. Así que lo que hay es una acción constante, permanente, con unos modus operandi reconocidos, siempre hay un sicario o dos sicarios, que usan armas de uso privativo de las fuerzas armadas, armas de 9 milímetros o de largo alcance, armas cortas, contra estos líderes, siempre son muy certeros, es decir, no son quien comete los asesinatos, no son novatos, son personas entrenadas militarmente, que han hecho previamente una inteligencia sobre los movimientos de los líderes, dónde están, dónde viven, cuál es su familia, y unido eso a unas amenazas en panfletos y en otras formas que salen constantemente. Nosotros, por ejemplo, yo soy una persona que aparezco en los panfletos mensualmente. Estas personas van a ser asesinadas, estas organizaciones como Red de Paz van a ser exterminadas, por ser aliadas de la guerrilla, de la izquierda, de los cambios, etcétera. Siempre hay algún remoquete. Ese modo es operando y lo que nos dice es que efectivamente es sistemático los asesinatos, como lo han dicho las organizaciones y como lo ha dicho inclusive el sistema de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU, que vigila el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Así que lo más lamentable es que el Estado colombiano no ha tomado las medidas efectivas para parar esta situación. Efectivas en la medida en que haya no solamente medidas de seguridad, sino también en que se suspendan otras acciones que van ligadas al asesinato, que tiene que ver con el desplazamiento, con el exilio, con las amenazas, pero un hecho aún más lamentable y es que se está judicializando, es decir, se inventan casos desde la Fiscalía para que los líderes y lideresas sean apresados, se les somete a un juicio y se les imputan falsas pruebas y están en la cárcel. Y muchos de esos líderes y lideresas de organizaciones sociales son realmente constructores y constructoras de paz, pero se les acusa de hacer parte, en este caso fundamental, del ELN, porque ya antes era de la FARC, ahora del ELN. Entonces hay lo que llamamos judicialización, pero además el ministro de Defensa, por ejemplo, saca afirmaciones de este talante. La movilización social está siendo patrocinada por los grupos al margen de la ley y por el narcotráfico, poniendo en picota pública el ejercicio democrático de la movilización y de la protesta social. Entonces todo eso, todo ese entramado, que va también ligado a unos proyectos de ley, por ejemplo, están tratando de regular, entre comillas, la consulta previa. La consulta previa es un mecanismo de participación que existe en Colombia a través del cual a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas se les consulta si están de acuerdo sobre un proyecto económico que los impacte. Pues bueno, ya no están muy contentos con que la gente, en la mayoría de los casos, haya dicho que no está de acuerdo con la megaminería o con el proyecto hidroeléctrico o con la vía, etc. Pero también están intentando imponer un proyecto de regulación de la movilización social. ¿Eso qué quiere decir? Que le van a poner aún mayor camisa de fuerza a la movilización para que la gente no exprese sus ideas contrarias. Entonces, todo eso ligado a un último concepto que emite la Corte Constitucional a través del cual el pueblo pierde su soberanía sobre el subsuelo. Es decir, antes estábamos haciendo consultas al pueblo para saber si estaba de acuerdo sobre la explotación del subsuelo, fundamentalmente el fracking, por ejemplo, que es la fracturación del subsuelo para sacar petróleo. Y la gente estaba diciendo que no estaba de acuerdo, en un 90%. Ahora no se pueden hacer esas consultas. Entonces, todo lo que hay es una vuelta atrás de la democracia colombiana. Diríamos nosotros, volvimos a la Constitución de 1886, en donde un régimen centralista, presidencialista, que caracterizó formas de actuar que rayaban con la dictadura, pues volvemos a tener esas situaciones. Entonces, en el marco de eso están ocurriendo todos esos asesinatos. Participaste también en las anteriores conversaciones, en el caso entre las FARC y el gobierno de Colombia. ¿Qué se puede aprender de aquel proceso para el futuro o presente proceso de conversaciones entre Bogotá y el ELN? ¿Qué se puede aprender y qué es lo que no se debe hacer? Bueno, fundamental que se puede aprender es que haya un sitio en donde la mesa tenga confianzas para dialogar. Y me parece que hoy lo que ofrece el gobierno de Cuba, el pueblo cubano, es eso. Y eso hay que rescatarlo, respaldarlo, porque algunos afirman que sacar la mesa de allí y llevarla para otro lado, yo creo que es bueno, nosotros quisiéramos que estuviera en Colombia. Esa realmente es nuestra solicitud. También entendemos que la mesa puede que diga que no tiene garantías en Colombia. Fundamentalmente los comandantes y las comandantes del ELN que se sientan más cómodos en Cuba. Pero quisiéramos que estuviera en Colombia. Eso es muy importante. También es muy importante que se mantenga el acompañamiento de los países garantes. Países de Europa, que han sido garantes y acompañantes, Noruega, Suecia, Alemania, Italia, pero también los países y los pueblos de América Latina, Venezuela, Chile, etc. Por ejemplo, ahora el gobierno colombiano sigue exigiendo que el gobierno venezolano ya no sea más garante. La delegación cubana no ha estado de acuerdo con esa solicitud. Pero fíjense que eso son tropiezos de la mesa. Pero eso es un buen aprendizaje. Buen aprendizaje es ese. Que se mantenga ese tipo de acompañamiento, que rodeemos las conversaciones, es un aprendizaje. Es un aprendizaje también muy importante, el tema de la participación. Pero en el caso del ELN está incluido en la mesa de conversaciones, en la agenda, que no estaba tan claro con las FARC, porque nosotros creemos que es muy importante que a medida que se van dando acuerdos, el pueblo colombiano los vaya conociendo, para que los vaya retroalimentando, o los vaya cuestionando también, porque puede que no todos estemos de acuerdo con lo que se vaya pactando. Se vaya retroalimentando y se vayan tomando las medidas necesarias para que la aplicación sea efectiva, de tal forma de que el pueblo colombiano respalde el acuerdo final cuando se logre. Que no nos ocurra como con las FARC, que hubo tanto hermetismo en los acuerdos, que cuando se sometió al referendo, a la voz del pueblo, se manipuló, se construyeron falsas verdades, lo que se llama las posverdades, mentiras muy bien elaboradas sobre el acuerdo de paz, acompañados por grandes medios de comunicación, por intereses extraños a la paz, que terminaron entonces haciendo que el pueblo colombiano no reconociera efectivamente las bondades del acuerdo. Sería muy bueno que lo fuéramos publicitando de una, que lo fuéramos reafirmando, y que la participación sea más efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo colombiano, nosotros no queremos ser una tercera pata, también somos claros en eso, es decir, quien está conversando es el ELN, una organización guerrillera insurgente que se levantó en armas contra un Estado. Pero también creemos, y es muy importante, que quede claro que quienes están negociando de parte de la institucionalidad son voceros del Estado, no de un gobierno. Porque con las FARC eso no quedó muy claro. Por supuesto que luego se refrendó la Corte Constitucional, el Congreso de la República y el Ejecutivo, refrendaron el acuerdo y las fuerzas militares, y se supone que luego fue un acuerdo de Estado. Pero al principio se creyó y quedó en el imaginario que era el gobierno. Hoy creemos que es muy importante reafirmar que es el Estado colombiano el que está negociando. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece que eso se puede mejorar. Por supuesto, es la postura de la sociedad civil. Hay sectores, de un sector de la sociedad civil, en este caso los que hemos luchado durante más de 30 años por la paz en Colombia. Pero hay otros sectores que creen que no, que hay que reducir la mesa, que hay que cambiar la agenda, que hay que acotarla, que hay que no permitir la participación y que hay que efectivamente darle al ELN un trato de guerrilla derrotada. Es decir, que se acampamenten y que simplemente se les brinde condiciones de desmovilización, dejación de armas y reintegración a la vida civil, lo que se conoce como DDR. Entonces, ahí hay diferentes puntos de vista. Cerca de la frontera de Venezuela, en la región del Catatumbo, hay una situación muy problemática, preocupante, incluso una crisis humanitaria, a partir de enfrentamientos entre dos guerrillas, el EPL y el ELN. ¿Qué es lo que está ocurriendo por allá? Bueno, la zona del Catatumbo es una de las zonas con mayor violencia contra el pueblo colombiano, porque es una zona tradicionalmente muy excluida del desarrollo, de la democracia, de la participación, de la tecnología, de la educación, de la salud. Diríamos en términos generales, bueno, yo procedo de esa región, nací allá en un pueblo que se llama Ocaña, que es la puerta del Catatumbo, y diríamos que ha sido una zona que ha tenido, por ejemplo, esto que ya tiene un carácter anecdótico. En 1977, hace ya muchos años, se hizo un paro cívico en Colombia y se pactó un acuerdo, un pacto entre la sociedad y el gobierno de la época y allí se reivindicaron salud, educación, vivienda y vías de comunicación para el Catatumbo. En el Catatumbo, valga la pena decir, fue la zona en donde se empezó la explotación petrolera en Colombia, por sus límites, digamos, de alguna forma, el mismo petróleo que está al otro lado de la frontera, que es Venezuela, la zona del Maracaibo, logra llegar a Colombia, en la zona del Zulia y del Catatumbo. Así que, para que hubiera ese asentamiento de explotación petrolera que se le entregó, se llamó Concesión Barco, porque se le entregó a un militar colombiano que participó en la guerra de los mil días como parte en retribución a su actuación militar, pero fundamentalmente era el despojo a los indígenas de la zona, a los colonos, bueno, se le entregó y de ahí luego salió la empresa colombiana de petróleos de esa Concesión Barco. Estamos hablando de principios de la década de 1900, cuando empezaron a explotar petróleo. O sea, que se ha sido una zona explotada tradicionalmente, pero no se le devuelve. Bueno, la familia Barco lo tuvo presidente de la República, pero no se le ha devuelto a esa zona ningún adelanto. En el 77 hace el paro cívico, en el 87 vuelve a haber otro paro que se llamó el paro del nororiente, se vuelven a firmar otros acuerdos que tampoco se cumplen, en el 97 vuelve a haber otra marcha, se vuelve a firmar otros acuerdos que no se cumplen, en el 2007 otra vez otra marcha, otro paro del campesinado, y en el 2017 otra vez otra marcha, el año pasado y en el 2016. Lo que quiere decir esto es que tradicionalmente ha habido movilización ciudadana de los campesinos, de las poblaciones, y ha habido incumplimiento. Esa es la zona del Catatumbo, una zona muy atrasada. Pero adicional a eso viene el fenómeno de la coca. Entonces es una de las zonas en donde mayor siembra de coca hay y mayor producción de cocaína, por sus límites con la frontera, por su poca presencia del Estado, y tradicionalmente también ha habido un asentamiento de las guerrillas. Entonces ahí estuvo, antes de la negociación estaba el secretariado de la FARC, la máxima comandancia, estuvo asentada allí. Timoshenko tuvo su base de operaciones en todo el proceso de conversaciones allí. El ELN, se considera que el comando central del ELN opera en esa zona. Pero también están los grupos paramilitares, los grupos ligados al narcotráfico, lo que se llama como el Clan Úsuga, que es un grupo fuerte, también armado militarmente. Hay más de 12.000 efectivos del ejército y de la policía en una zona muy pequeña. Y existe también un reducto de lo que fuera el EPL, una guerrilla que negoció en 1991, quedó lo que se conoce como una disidencia de esa guerrilla, que también actúa en la región. Algunos la consideran que ya no es una guerrilla, que es un grupo ligado al narcotráfico. Otros sectores de izquierda consideran que sí es una guerrilla, que tiene un carácter insurgente y que está solicitando también conversar. Todo eso se mezcla ahí. Lo único que no se mezcla son soluciones del Estado colombiano, inversión económica, inversión social, eso no aparece. Entonces el ELN ha considerado y el EPL están en una disputa por el territorio que las FARC dejó. Las FARC al salir, al desmovilizarse, dejó un territorio que copaba militar y políticamente y entonces hay una disputa por el territorio. y en esa disputa se han declarado una guerra. El ELN dice que el EPL no es una organización insurgente, sino una organización ligada al narcotráfico y ha decidido aniquilarla. Y el EPL ha dicho que el ELN entonces está también aliada con los paramilitares y con esto y ha decidido confrontar y están ahí. pero lo más lamentable como ocurre en este conflicto armado en Colombia es que quien está sufriendo es el pueblo. Entonces se asesinan líderes y lideresas por parte también de estas organizaciones. Se desplaza, se amenaza, se exilia y ellas no llegan a un pronto acuerdo. Este fin de semana tuvimos una gran movilización de sectores del campesinado de esa zona del país diciéndole a estas organizaciones armadas negocien su conflicto, excluyan a la sociedad civil, excluyan a los líderes y lideresas sociales porque pues son los que están siendo más afectados y esa es una situación muy lamentable. Nosotros hacemos un llamado a estas organizaciones para que busquen una solución negociada a este conflicto, para que igualmente se busque una solución negociada y participativa a todo el conflicto del Catatumbo y para que de alguna forma la gente pueda expresar sus ideas. Me gustaría que nos explicaras a nuestra audiencia qué son los sujetos de reparación colectiva, los SRP, en Colombia y qué tienen que ver con las reivindicaciones de las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bueno, en Colombia hemos desarrollado una figura con algunos pocos ejemplos internacionales en el marco del reconocimiento de las víctimas en nuestro país, eso se da producto de la ley 1448 del 2011. Esta ley lo que hace fundamentalmente es reconocer que hay un conflicto armado, bueno, esto para la audiencia acordémonos que antes del presidente Santos estaba el presidente Uribe, es decir, el partido que hoy está nuevamente gobernando y ellos decidieron durante más de ocho años que no había conflicto armado en Colombia, que lo que había eran unos grupos terroristas al margen del Estado y de la ley que querían acabar el Estado y por lo tanto no había conflicto armado y como no había conflicto armado ni político, a esos grupos había que aniquilarlos y por eso no hubo negociaciones. El gobierno de Santos reconoce la existencia de un conflicto armado y que ese, bueno, el gobierno de Uribe como no había conflicto armado tampoco reconocía a las víctimas porque como no hay conflicto no se generan víctimas. El gobierno de Santos reconoce la existencia de un conflicto armado a través de la ley producto, por supuesto, de esta ley de la presión social, de la presión de las víctimas, de los sectores políticos y esa ley fundamentalmente trata de dos temas. Un tema, reparar a las víctimas. En ese momento se reconocían únicamente las víctimas del desplazamiento forzado que eran aproximadamente tres millones. Luego, la Corte Constitucional dice que no, que hay que reparar a todas las víctimas y el número asciende aproximadamente a seis millones quinientos. Hoy, las víctimas en Colombia llegan a ocho millones novecientas mil personas reconocidas por el Estado. O sea, esto es una tragedia humanitaria que no la vive ningún país ni ninguna sociedad en el mundo. reconocer que hay casi nueve millones de habitantes, eso implica que es como si se victimizara un Estado completo de Centroamérica o de muchas partes que Uruguay o cualquiera de estos países que... Mucho más, el doble que Uruguay. es victimizar ocho millones. Pero adicional a eso, hay víctimas, muchas de esas víctimas han sido sujetos de lo que llamamos el despojo de tierras. Colombia siempre, parte fundamental de la conflictividad armada en Colombia es el tema de que nunca ha habido una reforma rural integral que incluya a los campesinos, a las zonas rurales en la ruta del desarrollo y de la construcción económica y de la equidad y la justicia social. Entonces, esa lucha que viene de la década de los 60 y que dio origen también a las guerrillas todavía se mantiene. Nunca hubo reforma rural, pero adicionalmente hubo una parte, digamos, un inicio de reforma rural, a muchos campesinos se les fueron beneficiados con tierras, producto también de su lucha agraria, pero luego en la década de los 90 fundamentalmente y a principios de este año, producto del fenómeno paramilitar en alianza con terratenientes se despojaron más de 6 billones de hectáreas a los campesinos. La ley 1448 trata de reparar esas víctimas, devolver la tierra y reparar al resto. Pero tiene una figura en su interior que hemos querido desarrollar, son las víctimas colectivas y esas víctimas colectivas son fundamentalmente organizaciones, pueblos indígenas y organizaciones indígenas. Bueno, Colombia es un país que tiene más de 80 lenguas, muchos pueblos indígenas reconocidos a lo largo del país. Eso quiere decir que hay una riqueza pluricultural importante importantísima para Colombia que no es reconocida por los gobiernos centrales a pesar de la constitución del 91. Por eso la importancia de las luchas indígenas a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la UNIC y de otras expresiones organizativas de los pueblos. Existen pueblos afrodescendientes en la mayoría de la costa pacífica y de la costa caribe organizados y se les reconoce a través de la ley y tienen de alguna forma autonomía sobre su territorio tanto los pueblos indígenas como los afrodescendientes pero adicional a eso fueron victimizados. ¿Por qué victimizados? Porque sus territorios son territorios muy ricos en biodiversidad o sea las selvas del Pacífico colombiano el Pacífico colombiano es la zona más lluviosa del mundo viene toda la corriente del Pacífico se choca contra la cordillera colombiana y hay precipitaciones diarias eso genera una selva con una biodiversidad riquísima y con una producción de agua dulce inmensa y con selvas pero además nosotros le llamamos a eso la maldición de la riqueza y es que el subsuelo es rico en oro muchos de esos asentamientos de los escritos